Y dice así, vamos Vengo a pedirte de nuevo Porque es mi cariño Ya no aguanto más sin ti Quiero tocar tu pelo Besar tus labios Beber tu piel Quiero ser tal oído Decir que te amo Una y otra vez Porque tú eres El amor de mis sueños Una luz en el cielo Lo que siempre sorprende Y no sé cómo Por el mismo camino Y yo coincidimos No debemos perder Quiero ser tal oído Decir que te amo Una y otra vez Una y otra vez Porque tú eres El amor de mis sueños Una y otra vez Una luz en el cielo Y no sé cómo Por el mismo camino Tú y yo Tú y yo coincidimos No debemos perder Y yo coincidimos Yeah Yeah Gracias por ver el video